Hoy he subido a lo alto de Sesplanes, un sitio muy bonito, muy alto, está a 1750 metros de altura. La vista es maravillosa desde aquí, mira. Por ese camino hay que subir. La vista es maravillosa desde aquí. Aquí el primer pueblo que se ve es Capdeyá, más allá de Calviá, Santa Ponsa, lo alto de la colina y las Malgrads. Es preciosa la vista desde aquí. Me he acostumbrado a subir, ya es la cuarta vez que subo aquí. Merece la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!